Hola, bienvenidos a esta programación especial hoy en el día del amor y la amistad a través de Televida, el canal católico de la familia, el canal de todos. Un día muy especial para nosotros, celebrar la amistad y el amor como nos enseñó Jesús. Jorge Osoria feliz de compartir con todos ustedes, invitándoles inmediatamente a que mantengan el contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba Televida y por supuesto este contenido estará disponible on demand en nuestro canal de YouTube, Televida, el canal católico de la familia. Inmediatamente vamos a conocer el contenido y por qué esta programación especial de San Valentín. Continuamos en este especial del amor y la amistad San Valentín. Hablaremos un poco de los tres amores, el amor filiar, el amor de la familia, el amor eros de la pareja y por supuesto el mejor amor, el ágape, el amor de Dios, el amor del cual emana la vida. Hoy nos acompaña una pareja que tiene yo diría que más de una vida. Estamos hablando de nueve años de amores, 33 años de casados, pero conociéndose desde antes de la adolescencia, desde antes de los 10 años. Vamos a recibir hoy especialmente a José Mariñez de Veloz y a Xiomara Irene Veloz de Mariñez. Bienvenidos, José y Xiomara. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas. Aquí muy agradecido de que nos tomaran en cuenta, que nos invitaran y aquí es lo mismo. La doña me dio una orden, que tenía que venir y hay que cumplir. Como debe de ser, Xiomara, bienvenida. Gracias. Acérquese un poquito al micrófono. Gracias. Feliz también de que nos den este honor de estar con ustedes en este día y en este día tan especial. Hablar del amor es hablarlo de todo. Entonces, hay muchas teorías que hablan del amor, pero es como el Espíritu Santo y la fe. Es ver lo invisible y sentir lo intangible. La certeza de lo que no se ve, pero se siente. Así mismo es el amor. Pero hoy los hombres vamos a demostrar, porque siempre dicen que el hombre es olvidadizo y que todas las fechas se extrapolan y que se esconden en lo más recóndito de nuestras entrañas. José, ¿cómo se conocieron esta parejita de novios? Novios eternos. Bueno, todo lo que nos pasa a nosotros hoy es extraño y a veces da risa. Bueno, ellos éramos vecinos. Nos mudamos en los prados. Vecinos. Se muda la familia de ella. Ya yo vivía ahí. Cuando se mudan ellos. Más bien yo vi la pareja de los padres de ella y el hermano. En ella ni me fijé porque era una niña. Porque yo le llevo seis años. Seis años ahora no se nota. Pero en esa época era distinto. Y ella tiene un hermano de mi edad. El cual con ese fue que yo comencé a salir. Se hizo mi amigo. Comenzamos a salir. ¿Cómo se llama el ahora cuñado? Rafael Bolívar. Rafael Bolívar. Rafaelito. Un hombre revolucionario ese. Como del más inquieto de la casa. Rafaelito. Que nos hicimos amigos y comenzamos a salir. ¿Qué sucede? Yo ni me fijaba. Yo ni veía a esta niñita que entonces ¿qué pasa? Que ella se enferma de una gripe. La gripe según tengo entendido que me dijo mi hermano. Y parece que le salen unos peladitos y ella dura un mes escondida. Que no sale de su casa. De repente sale de Xiomara. Me dice mi hermano. ¿Tú te acuerdas de la vecinita Xiomarita? Digo sí. Ya no es Xiomarita ahora es Xiomarota. Tú no la has visto. ¿Por qué? Porque cuando sale ya. Está transformada. Cierto tamaño y todo. Ha dado un poco el cambio a la pubertad. Si así podemos decir. A los dos días que yo la veo. Le digo a él. Mira. Es verdad. Es Xiomarota. Adiós Xiomarita. Y ahí. Ahí fue que llegó el flechazo. Ese fue como el inicio. Podemos decir que amor a primera vista. Pero entonces. Es que ella no la veía como una niñita. Ya cuando pienso que tenía 13 años. Había hecho la metamorfosis. Y yo en la universidad ya. Muy bien. Ella hizo la transformación de niña adolescente. Entonces. Vamos a ver. ¿Quién es que queda flechado por Xiomarita? O sea. ¿Qué hacía José? ¿Jugaba pelota? ¿Era buen estudiante? Yo salía. Con el hermano. Le hacíamos gimnasio y todo. Pero desde que comencé a mirar a Xiomarita. Y a enamorar a Xiomarita. Ya no somos amigos. Es que hay una línea delgada. Hay una línea delgada. Incluso. Esa es una de las leyes no escritas. Ya él sabía. El novio que iba a tener la hermana. Y le dijo al papá. Mira. Ese no debe ser el novio de ella. Ese no debe ser. Y así se me enfrentaron. Mira. Y duramos un tiempecito. Una batalla. ¿Y cómo era entonces ver a Xiomarita? Salir a botar la basura. ¿Y siendo vecino? Sí. Pero yo me paraba al lado de mi casa y le daba un golpecito con una moneda a la verga. Tan, tan, tan. Mirando ahí. Y ahí entonces ella se paraba por la ventana y pronunciamos la ceñita. Ah, pero entonces Xiomara estaba en eso. Claro. Xiomara tenía una combinación, una química que se estaba dando muy interesante. Y se le estaba jugando por demás. Porque tenía un hermano, Bolívar, que no estaba en eso. Y ya el papá estaba sobreavisado. Y el papá no lo aceptó. Entonces, ¿podemos decir que Xiomara también en esa dinámica se flechó? Claro que sí, desde el primer momento. Desde el primer momento. ¿Ese es el hombre para mí? Sí, definitivamente. Inclusive, le podría decir que independientemente de todos los inconvenientes, pequeños, pero inconvenientes, todo el tiempo me mantuve firme. Él a veces quiso desmayar por querer seguir su vida tranquila y no tener inconvenientes. Pero yo en varias ocasiones le decía, sigue tú que yo te caigo atrás. Bueno, señores, el dichoso aquel, el hombre que dice el libro de los proverbios, que encuentra una mujer frendorosa. Una mujer que lo da todo, lo consigue todo y que persuade a todos. Nos vamos a un brevísimo corte. A la vuelta, entonces, entramos en nueve años de noviazgo. ¿Cómo fue esa metamorfosis? La universidad, el desmaye de José y cómo Xiomara se mantuvo firme para construir lo que ha sido toda una vida juntos. Usted no le cambia esta programación. Esto es Televide, el canal católico de la familia. A la vuelta, continuamos en esta programación especial de San Valentín. En este, el canal de todos. Continuamos con esta programación especial en San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Retomamos la parte de cómo inicia este noviazgo y cómo han sido, cómo fueron esos nueve años que fueron el preámbulo de un matrimonio que ya tiene la edad de Cristo, 33 años después de celebrar la boda de plata. Yo me pierdo un poquito ahí, pero la de plata son los 25, creo que es Robles la de 30, ¿no? 31, 32 y 33, me lo van a perdonar. Bueno, esos detalles ya lo conocen la mamá. Sí, las mujeres como que siempre manejan mejor esos detalles. Xiomara, ¿quién le pidió amor y a quién? Él me pidió a mí, pero para serle honesta, yo supuestamente lo pensé, para darme un poquito de importancia, pero casi fui yo que le pedí. O sea, que Xiomara jugó todas las piezas y preparó el engranaje para que no le quede de otra más que ya, articular las palabras. Definitivamente, definitivamente. ¿Y qué tiempo lo pensó Xiomara? No, como 72 horas solamente. Yo se los regalé de cumpleaños. Yo estaba esperando el momento, el día específico. Es decir que Xiomara es toda una estratega, porque tenía ya que para el cumpleaños, le digo que sí, lo dejo pensando ahí, es un poquito. Yo hasta le dije que no, para serle honesto. ¿Le dijo que no? Sí, yo le dije que no, el primer día que él se atrevió, que fue tres días antes de su cumpleaños, y lo dejé ahí, en Ascuas, y entonces después que pasaran 48 horas y el día de su cumpleaños, no le dije el sí, sino que le dije, te voy a dar un regalo. Y ese fue su regalo. Ah, pero nada mejor que esa linda y grata sorpresa. Inicia el noviazgo. ¿Cómo se entera Bolívar? ¿Cómo se entera el papá de Xiomara? ¿Cuál fue la reacción? Desde el principio, desde el principio, pero él le puede dar detalles de la osadía del papá de él, porque nosotros en eso fuimos chapados al antiguo. Es decir, tratamos de hacer las cosas desde el principio con honestidad. Es decir, que el papá de José lo fue a representar a la casa de Xiomara. Y José, ¿cómo fue? No, en realidad, la realidad de eso fue que no había forma de que ese viejo aceptara este hombre ya en su primer año en la universidad, ya estudiando ingeniería, y en amore con esta muchachita de 13 años. Entonces me dice mi papá, bueno, pero ven acá, y entonces ¿qué vamos a hacer? Y dice, papi, vámonos para allá a pedirle a ella, para que no me acepten tener los amores. Y cuando llegamos, y ah, él baja, el papá, muy bien, oh, vecino, ¿cómo estamos? Comenzamos. Él no se está esperando ese plato fuerte. No, él no esperaba. Imagínate, 19 y 13. Cuando yo le digo a él que, mire, usted sabe, yo tengo amores con su hija, yo quiero que usted me formalice para comenzar a visitarla. Él arrancó a reírse, se trayó de la risa. Y en un momento yo miro a mi papá y le digo, ¿y de qué usted se ríe? Y dice, mi hija no se sabe bañar y usted viene a pedírmela para llevársela. Yo no lo entiendo a usted. Una expresión muy propia de nuestros ancestros. Sí. Entonces, luego pasado ese momento, ya se casan con 22 ya y 28. 28 y 21. 28 y 21, girando a los 22. 22 ya, según me acompañan. Sí, porque fue el 30 de enero y ella cumplió, fue ahí mismo. Justo una semana antes. Es decir que los cálculos míos están bien. Sí, por ahí, sí. Entonces, ya están todos los preparativos. Entonces, nueve años después de amores, ¿cómo era ya la relación con los suegros? Ya era... Difícil. Difícil. Ya no era local en esa casa. El papá de ella se quedó en la antigua y de ahí no lo sacó nadie. Después de cuatro o cinco años, yo iba al cine y tenía que irme escondido. Sacaba el carro, yo mandaba a mi hermano a que sacara el carro y me lo dejara en la bomba, en la esquina, para yo poder salir escondido por un sitio, por mi casa que se llamaba La Baticueva, que estaba lleno de mate y yo salía escondido, para que no se dieran cuenta. Y cuando ella se iba, a la hora tenía yo que hablar duro en mi casa para que me oyeran. Entonces, ella iba con un hermanito chiquito que tenía de padre al cine, que ese yo lo convertí en mi aliado. Le gustaba mucho la paleta de esas que sabían la... Con chicle adentro. Chacho, compraba 20 paletas y yo chupa ahí. En mi época, un poquito después, o mucho más después, eran los cacaítos, llegaron las paletitas de tres corazones, unas cajitas de dulce, las cartitas, un personaje muy querido, ay, ayúdeme muchachos, de Winnie, Winnie, que se usaba mucho en esa época. Estoy un poquito flojo ahí. Winnie the Pooh era en esa época. Unas cartitas muy bonitas que venían con una paletita. ¿Se casan? No, espérate, espérate. Duramos a lo mejor nueve años, pero todavía un mes antes de yo casarme. ¿No contaba con esa bendición? Yo visito, me aceptaban visitar, viernes y sábado, de 8 a 10, y me sentaba la suegra al frente. Todavía, mira, me casé en el 88, y un mes antes de yo casarme, ella y yo se entra allí y mi suegra aquí, porque el suegro mío, eso era, ve baja que llegó José Manuel. Y así me tiré los nueve años. Fue una lucha, pero se lo agradezco. Señores, esto quiere decir una cosa, que el amor todo lo puede, todo lo excusa, todo lo cree y todo lo perdona. Todos estos insabores durante estos años y el amor que permanecía latente y vital no fue una excusa para que no mantuviera esa lucha interna, porque hay una lucha interna que dice, pero ven acá, pero me estoy portando bien, soy de buena familia, y no me aceptan. No, y ella nunca flaqueó. Pero lo que Dios escribe, Dios escribe derecho en páginas torcidas. Un mes después llega la boda, ¿qué tiempo después del matrimonio? Entonces, ¿ustedes se mudan cerca, lejos? Bueno, nosotros nos casamos y me propone la suegra que haga un pequeño estudio arriba de su casa, lo hacemos arriba de la casa. Yo, ingeniero, imagínate, buscando ceramiquita, buscando todo, y después seguimos un poquito inmaduros, no pensábamos en hijos ni nada, pero a los dos años ya pensábamos y no mirábamos y decíamos, ¿cómo saldría un hijo de nosotros? ¿Cómo saldría? Y ahí fue que comenzamos a buscar el primer hijo. Es decir, que a los dos años de casado entonces sale embarazada. José Manuel. José Manuel, más que era el primogénito. Sí. Entonces, ¿cómo comienza a cambiar? La vida después de los hijos cambia. Hay ciertos matices y está el descubrimiento de nuevos amores y a entender la historia humana. ¿Por qué la historia humana? Porque de Dios emana la vida y es donde el ser humano se da cuenta lo incapaz que es de amar hasta que da luz y ve la sangre de su sangre y ve la estirpe de Israel acrecentarse, reproducirse y entrar en una responsabilidad que nunca jamás la habían tenido. Llega José Manuel. ¿Cómo comienza la vida del matrimonio? ¿Cómo comienzan a hacer las divisiones? José Manuel trabajaba, si Omar en la casa, ¿cómo era todo eso? José Manuel fue lo que me maduró a mí. Mientras tanto yo no tenía responsabilidad mucha. O sea, no pensaba en un matrimonio joven. Sí, pero cuando yo vi ya a ese niño en esa cuna, que yo lo que me puse fue a llorar, diciendo que de ahora en adelante... Esa es mi carne. Y de ahora en adelante yo tener que responder por él, mientras él vida tenga, porque aunque tenga hoy, va a cumplir 31 años, todavía tiene que decirme papi. Y todavía tenga 70 años, me va a seguir diciendo papi. Y siempre me va a pedir un consejo. Hoy mismo me escribió y me pidió un consejo. Y eso cambió la vida de nosotros. Y nos unió mucho. Más. Entonces llega José Manuel, Siomara, esta nueva experiencia, los consejos de tu madre, Siomara, aplicarlos a la vida real. ¿Cómo fue esa bonita experiencia? Sí, sí, fue algo muy bello. De verdad que la vida le cambia a uno cuando llegan los niños. Como pareja, fue un cambio drástico, tanto para José Manuel, por lo mismo que ya el expuesto. Y para mí, imagínese. Es decir, la vida de uno cambiar, de uno ser pareja, y tener que dividir su cariño con una personita, como él expresa, que es la responsabilidad de uno. Eso es algo que no tiene palabras, de verdad que sí. Uno cambia, uno... Yo era una persona, como bien usted se ha dado cuenta, fuerte, perseverante, pero cuando uno ya tiene esa criatura, uno se pone sensible, uno cambia definitivamente, uno es otra persona. La vida se revalúa y se remonta. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? ¿Ustedes? Tres hijos. Tres hijos. Tres barumes. Bueno, eh... Tres cuartos bate. Tres cuartos bate. José Manuel... Seguidos, seis, tres, seis, cuatro. Este es una familia... Comen bastante. Básquetbolista, vamos a decir. Entonces, me tengo que ir a una breve pausa, pero antes de irnos a una breve pausa, ¿qué tiempo después del nacimiento de José Manuel llega el segundo? Exactamente, un año y seis meses. Un año y seis meses. Es decir, que durante el nacimiento, el posparto, la pre-lactancia, se siguió trabajando en el plan salvífico de la obra de Dios de sed fecundos y poblad la tierra humana. Y el segundo, ¿cómo se llama? Rafael Emilio. Rafael Emilio. El tercero... En honor a su padre y a mi hermano mayor, que una bendición. ¿Y el tercero? Luis Fernando. Luis Fernando. ¿Qué tiempo después de Rafael llega Luis Fernando? Fue en el 2005. Exacto, en el 2005. No, no, en el 95. En el 95. Ah, son 25 años ya. Pero ya ahí, para la dirección del tercero, ya había influencia. Ya estaba en novela ella. Sí, sí, sí. Ya el tercero fue de novela que lo sacó. Un Luis Fernando ahí. Vámonos a una brevísima pausa. A la vuelta, a la vuelta entonces, vamos a ver cómo llega Dios e impacta estas vidas, cómo Dios se hace el centro y cómo se hace en uno, en el amor, la fraternidad, las dificultades y la sabiduría que viene de lo alto. Usted no le cambie. Esto es Televide, el canal católico de la familia, el canal de todos, en el amor, la amistad, como nos enseñó Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!